Gracias Angie, buenos días, buenos días a todas las personas que nos ven. Exactamente, nosotros en Pausterizadora Quito tenemos un compromiso con toda la población para poder enseñarles, para poder explicarles y compartir esta información muy valiosa de cómo se puede utilizar los diferentes tipos de leche que tenemos en Pausterizadora Quito. Por eso hemos traído esta mañana importante información con nuestros productos de Vita. Bueno, cuéntanos dependiendo, digamos, de las necesidades de cada persona se escoge el tipo de leche. En mi caso, por ejemplo, Ana, te cuento, yo soy intolerante a la lactosa, entonces yo siempre, la amarilla es la que yo consumo para postres, para recetas, para cosas que tenga que utilizar, porque es la deslactosada. ¿Cómo elegimos el tipo de leche en base a la tolerancia a la lactosa? ¿Cómo se elige? Precisamente por esta razón Angie, nosotros hemos creado productos que son específicamente para cada miembro de familia, para cumplir con los requerimientos nutricionales y con los gustos y preferencias de cada miembro de familia. Por ejemplo, como tú lo mencionaste, la leche deslactosada es para todas las personas que tienen un problema de digestión o problemas con la digestión de la lactosa que carecen de enzimas digestivas naturales del cuerpo que se llama lactasa. Por eso es que esta leche está libre de lactosa y la pueden consumir todas las personas. Tiene las mismas cualidades nutricionales porque es una leche semidescremada, conserva su proteína de alta calidad. Simplemente no tiene lactosa que va a mejorar el proceso de digestión de las personas. Vamos con esa que es la leche entera, ¿verdad? La tienes en distintas presentaciones, también en cartón, ¿verdad? En Tetra Pak. Y aquí, dime para qué tipo de personas, por ejemplo, esta leche es ideal. Sí, la leche entera es para toda la familia, sin embargo, la estamos dirigiendo para el pequeño grupo de niños porque ellos necesitan la leche entera. Ellos necesitan la grasa de la leche para muchos beneficios, especialmente en su desarrollo. Esta leche conserva el 100% de su grasa, es decir, 3 gramos de grasa por un vasito de 100 ml y esto nos ayuda mucho para que ellos desarrollen todas sus cualidades cerebrales. También necesitamos para su desarrollo por la vitamina D. Entonces, es recomendable la leche entera. Pero, ¿qué pasa cuando ya pasan a ser adolescentes o en la etapa del juventud? Y por 12 años por ahí. Exactamente, cuando ya empieza la pubertad. Ahí recomendamos una leche semidescremada que conserva totalmente la proteína, el calcio y todos los beneficios de la leche para el crecimiento y desarrollo de este grupo. Pero lo importante es que se baja un poquito el porcentaje de grasa. Nos quedamos con 1.5 gramos por cada 100 ml de grasa, pero van a beneficiarse del resto de nutrientes. Perfecto. Continuamos con la edad adulta. En nuestra edad es donde yo les recomiendo una leche descremada, especialmente para aquellas personas que están en control de peso o que están un poquito pasaditos de peso. Es una leche muy recomendable. ¿Por qué? Porque la proteína que tiene esta leche en su mayoría es caseína. Y la caseína hace que esta leche esté totalmente saciada en tu cuerpo. Esta proteína te deja llena todo el día y hace que no tengas hambre durante el día. Sí, en una porción de dos vasos al día está excelente. Perfecto. Para las personas que tienen de pronto déficit de peso, que están bajo el índice de masa corporal ideal, ¿recomiendas esta leche, por ejemplo, de la caseína en consumo en la noche? ¿Cómo sería la recomendación para aumento de masa muscular? Yo les recomendaría ahí una leche entera para que se beneficien también de las calorías que provienen de la grasa, de la leche. Y con esto también necesitan incrementar actividad física porque gracias a la proteína de la leche más la actividad física, van a fortalecer su sistema muscular, se van a fortalecer las fibras y van a ganar volumen corporal. Me encanta, pero aparte de eso, Anita, antes de traernos toda la información, también me dijo, tengo buenas noticias para el público, para la gente que ahora quiere nutrirse bien, pues tú trajiste toda una serie de productos para sortearlo a nuestros televidentes y premiar la fidelidad de la gente que sigue Canal RTU y Enciende Tus Mañanas. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, nosotros de Pausterizadora, Quito, a más de traerles esta valiosa información, les hemos traído un regalo para sortear con nuestros televidentes y con nuestros fieles seguidores. Primero, bueno, quiero hacerles una cordial invitación a nuestras redes sociales. Nosotros tenemos preparaciones con todos nuestros productos. Están en nuestras redes de Instagram, arroba Vita Ecuador, en Facebook en Vita Ecuador y en nuestra página web, www.vitaecuador.com.es. Justo ahorita está saliendo ahí en la mesita para que ustedes vean. Este es el sorteo de toda esa línea de productos, ¿verdad? Así es, tenemos nuestros yogures, que son de tres sabores, durazno, mora, frutilla, además nuestras leches saborizadas y nuestra leche con avena y nuestra avena con fruta. Nuestras exquisitas mantequillas y un producto innovador, porque eso también es parte de nuestro ADN empresarial en Posterizadora, Quito, es que tenemos ahora el queso mozzarella y el queso fresco. Este queso está exquisito, ya está en supermercados, les invito a probar. Es un queso de primera calidad porque nuestra leche es de primera calidad y la proteína especialmente que tiene el queso, la leche, el yogur y todos nuestros productos son proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir Angie con esto? Es que esta proteína se va a aprovechar de una manera efectiva al 100% en nuestro cuerpo y vamos a lograr lo que la proteína vegetal que proviene de los leguminosos, las grasas de los granos y todo no logramos, especialmente en nuestra masa muscular. Así es, me encanta. Para más recomendaciones, ¿dónde los podemos seguir? Repítenos redes sociales para todo este tipo de información, que es indispensable que usted, mamita, que somos las que dirigimos la nutrición de nuestro hogar, sepamos para poder dar en las dosis correctas, para poder alimentar a nuestros hijos de manera correcta con todos los nutrientes que ellos necesitan. ¿Dónde los encontramos? Claro que sí, para todas esas mamitas que están ahora con sus niños y no saben qué loncheras prepararles porque quieren prepararles algo saludable, pero a la vez que sea rico, les invito a ver nuestras recetas y preparaciones en nuestras redes sociales. Así es. En Instagram, en arroba VitaEcuador, en Facebook, en vitaecuador.com y en nuestra página web, www.vitaecuador.com.es. Me encanta, mi querida Anita, muchísimas gracias por habernos acompañado, toda la gente que vino de Pasteurizadora Quito, que están acá con nosotros, y usted, mi querido televidente, recuerda, ¿qué tiene que hacer? Ahorita mismo vamos a subir el post en nuestras redes sociales, arroba Enciende RTU, simplemente seguir la cuenta, por supuesto, de Vita y nosotros vamos a estar sorteando dentro de los televidentes que participen para este sorteo. Se está llevando una buena canasta de productos, déjeme decirle, que es bastante ahorro para la economía de una familia y sobre todo que la va a disfrutar muchísimo. Con esta recomendación, vamos a una breve pausa comercial.